¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra última sesión de nuestro curso virtual sobre consumo cooperativo. Hoy es el cierre. Les prometimos que sería muy breve y está conmigo para explicarles un poco el camino que hemos recorrido y sobre todo dar las gracias a nombre del Instituto Nacional de la Economía Social por haber confiado en nosotros y por haber recorrido este camino con nosotros. Está el maestro Carlos Osorio, a quien les cederé la palabra en lo que voy presentando un poco la presentación y avanzamos. Muchas gracias, Laura. Hola a todas, hola a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos llegando ya al final de nuestro curso de consumo colaborativo. Como bien saben, ha sido un proceso intenso, rápido y al mismo tiempo lo que quisimos hacer con todas y todos ustedes es poder hacer procesos muy claros, rápidos, concisos y especialmente que tuvieran un apartado real de trabajo. Entonces estamos ya terminando este proceso que arrancamos hace casi un mes, que ahorita lo vamos a poder ver en pantalla, pero justo una de las primeras cosas que queríamos desde el Instituto era cómo por un lado ir creando materiales, que como bien saben ya tenemos el manual de consumo colaborativo, el cual pueden descargar, es totalmente gratuito. La idea de ese manual es que pueda servir sin un curso virtual, que cualquier persona que quiera pueda descargarlo, leerlo, ojearlo y desde ahí ir haciendo las diferentes actividades que hemos visto. Pero sabemos que a veces un manual no es suficiente, que no todas las personas teniendo el manual pueden implementar cosas, que hay algunas que necesitamos un incentivo, como irnos capacitando, etcétera, sobre diferentes cosas y por eso es que tenemos el curso virtual, ¿no? El curso virtual lo que busca es crear una ruta pedagógica entre dos instrumentos. Por un lado el manual de consumo, que es el instrumento práctico, teórico, un poco práctico ahí de trabajo territorial y por otro lado lo que tenemos es este curso virtual que hoy estamos concluyendo que la idea era cómo cada uno de los capítulos, cada uno de los pasos que tiene el manual podemos fortalecerlo a través de que existan expertos aquí explicándonos ciertas cosas. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, ahí está el manual de consumo colaborativo, lo pueden descargar, está el código QR. Tuvimos más de 2.500 participantes inscritos en el curso, ha sido un éxito lo que hemos hecho, gran parte de este proceso nos ha ayudado en ver qué cosas podemos mejorar y qué cosas podemos ayudar a que sean más sencillas, más claras, etcétera. Vamos a perfeccionar un poco el curso, algunos elementos del manual. Tuvimos ocho sesiones en vivos, más o menos fueron 15 horas de formación y tuvimos más de 10 especialistas en temas de finanzas, construcción de paz, mediación de conflictos, economía social, temas legales, fiscales, cooperativismo, etcétera, etcétera. Ha sido un recorrido que ustedes han podido estar aquí con todas y todos nosotros y le voy a pedir a Laura que por favor nos ayude más bien ahora en contar bien cada una de las sesiones, un proceso más como de recapitulación de lo que hemos visto para poder dar un último mensaje de cierre y ahí concluir este primer curso de consumo. Adelante. No te escuchamos, Lau. No te escuchamos, Lau. ¿Y ahora me escuchan? Te escuchamos, adelante. Bien, muchas gracias. Justo como lo comentabas, Carlos, el módulo 1, descubriendo la economía social y solidaria, que tuvimos a ti y al maestro Humberto Serdio, vimos varios temas, pero sobre todo tres puntos. Los fundamentos básicos de la economía social y solidaria, los diferentes ejercicios que se pueden hacer desde la economía social y solidaria y sobre todo reconocimos cómo la economía social es una alternativa viable, el consumo colaborativo, como dentro de este panorama del mundo de la economía social y solidaria, el consumo colaborativo es una alternativa. Para quienes están también inscritos en el aula virtual, el examen correspondiente de este módulo es evaluación del módulo 1, que es importante que también lo tengan en mente para realizarlo. En el módulo 2, Pilar es una cooperativa de consumo, estuvimos también el maestro Carlos y yo, pero también estuvo con nosotros la maestra Hila Rodríguez, que si recuerdan fue nuestra invitada especial, es la directora de administración de la cooperativa del Gruyo y estuvo contándonos toda la experiencia que ha tenido la cooperativa desde sus inicios, cómo empezaron, la conformación y todo. Nosotros también vimos que son los grupos y cooperativas de consumo o cómo pasamos de grupo a cooperativa, el funcionamiento de las cooperativas de consumo, los beneficios y los múltiples beneficios de hacer este consumo colaborativo, algunos ejemplos, tanto en México y el mundo, y como ya lo mencioné, la maestra Hilda nos controla la experiencia de consumo y la gestión de la cooperativa del Gruyo. Sobre estos temas, el examen correspondiente es la evaluación del módulo 2 en el aula virtual. En el módulo 3, dinámicas de organización para mi cooperativa de consumo, estuvo conmigo Pavel Vallejo y revisamos los diferentes tipos de organización de una cooperativa de consumo, el organigrama o los organigramas sugeridos para desempeñarnos en la cooperativa de consumo, cómo gestionarse desde los principios y valores de la economía social, cómo vivir nuestros valores en el día a día y en la interacción que tenemos dentro de nuestra cooperativa de consumo, pero también Pavel nos hablaba de cómo abordar el conflicto dentro de la cooperativa, cómo saber comunicarnos entre nuestras socias, cómo no olvidar que estamos uniendo esfuerzos con personas, cómo alejarnos de los posibles conflictos que seguro tendremos y saber resolverlos. Sobre eso, el examen correspondiente en el aula virtual es la evaluación del módulo 3. El módulo 4, viabilidad económica para mi cooperativa de consumo, estuvieron con nosotros en dos sesiones, nuestros compañeros Gerli Rodríguez y Andrea Guevara. Y vimos muchos temas interesantes, sobre todo el método para analizar la viabilidad financiera de la cooperativa. Costo, gasto versus ingresos. Si recuerdan, Andrea habló un poco sobre la parte teórica y ya con la segunda sesión con Gerli, Gerli nos dio muchos ejemplos, todo el material está en el aula virtual, el manual también tiene muchos de los ejercicios que utilizaron en las sesiones, las sesiones están grabadas, fueron unas sesiones muy ricas en donde tuvimos mucha de su participación. Al sacar estos análisis de costos, gastos versus ingresos, revisamos también los escenarios de la viabilidad económica y saber dar seguimiento para tener finanzas saludables, que creo que es un punto muy importante. Ya que hicimos todo este ejercicio, cómo le podemos dar seguimiento en el día a día, a tener un proceso muy sistematizado dentro de la cooperativa para tener finanzas saludables. Y sobre eso tenemos la evaluación del módulo 4 en el aula virtual. El módulo 5, que fueron nuestras últimas dos sesiones sobre la formalización y constitución de mi cooperativa de consumo, estuvieron con nosotros María Juquila y Juan Antonio Alatriste, unas sesiones también muy, muy interesantes, y empezamos con los principios de la operación. Toda la primera sesión, que si ustedes la quieren revisar, dieron el marco general, el marco general, toda la parte legal, principios de operación, el trabajo salariado, que había muchas preguntas sobre el trabajo salariado, mis obligaciones fiscales, cómo poder manejarlo, eso lo explicaron nuestros compañeros. También ahondaron en el funcionamiento y administración de la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, y pasamos ya al acta constitutivo y bases cooperativas desde la convocatoria, cómo convocar a esta Asamblea General para inaugurar nuestra cooperativa de consumo, qué pasa con la extinción, si en algún momento llega a terminar nuestra cooperativa, o fusión, si se va a fusionar con otra cooperativa. Y la última sesión, que fue el martes pasado, tuvimos un ejercicio muy rico y muy práctico, acerca del acta constitutiva y nuestras bases cooperativas, cómo irlo redactando, saber qué va en cada parte, dónde hacer los trámites, fuimos aterrizando todo lo de la primera sesión, y les recuerdo que está el material en el aula virtual, ahí lo pueden descargar, y también las sesiones están grabadas, las pueden repasar las veces que lo necesiten. El examen correspondiente es la evaluación del módulo 5, y también lo encuentran en el aula virtual. Y antes de pasarle la palabra a Carlos, que nos pueda ver los siguientes pasos, nada más recordarles que es importante que hagan estas evaluaciones, es de opción múltiple, es algo muy sencillo. Adelante, Carlos. Gracias, gracias Lau. Y bueno, pues ya todos escuchamos un poco el camino que hemos vivido, pues que hemos pasado un poco en este curso virtual de consumo. Les pedimos eso, como ya mencionaba Lau, para terminar, pues hay que cumplir un poco los requisitos, que son las actividades que están ahí. Les pedimos que entren, y también algo que les pedimos, si van a tener ahí es una evaluación del curso. Nos interesa mucho escucharles, saber qué opinan de lo que han vivido en estas sesiones, cómo podemos mejorar, qué cosas les gustaron, qué cosas no, cómo podríamos abrir el abanico de procesos para una segunda versión tenga más fuerza, tenga más impacto, y realmente esté resolviendo las necesidades de consumo colaborativo que estamos buscando. Como bien lo decíamos desde un inicio, desde que inició el curso, este es un primer ejercicio, es un primer esfuerzo desde el instituto para fomentar las cooperativas de consumo. Desde el año que entra vamos a tener una fuerza y vamos a tener un programa importante para ir a detonar en diferentes procesos, en Sembrando Vida especialmente, proyectos de cooperativas de consumo, donde lo que se ponga en el centro es cómo consumir de forma colectiva para un fin último comunitario. Entonces, nos interesa mucho saber lo que ustedes han opinado del curso, del manual, para poder ir mejorando, porque como bien saben, pues lo que hacemos desde el instituto pues es para las personas, para las personas que están interesadas en encontrar otro tipo de modelos económicos que pongan en el centro a las personas y desde ahí pueda generar economía. No me queda más que agradecerles pues al nombre del director general, del maestro Juan Manuel Martínez Luvier, el que hayan estado participando en este curso de consumo colaborativo, que nos puedan dejar todos sus comentarios y desde ahí pues vayamos construyendo pues estas otras realidades, estos otros procesos económicos, donde la comunidad, la persona sea el centro y desde ahí podamos ir construyendo economía. También pues agradecerle a todo el equipo del INAES que hizo esto posible, al equipo pues liderado por Laura Barrera que estuvo aquí todas las sesiones moderando, a Valeria, a todas las panelistas, al equipo de formación, también aquí con Javier, con Israel, que nos han siempre estado apoyando y al equipo de comunicación social que también ha estado ahí vinculando, haciendo promoción del curso, porque este es un ejercicio dentro del INAES también basado en la colaboración, si la colaboración interna no hubiéramos podido tener esto, entonces pues también agradecerle a todo el equipo de INAES y agradecerles a ustedes que han estado estas sesiones con nosotros, estas 15 horas, disfrutando, tomando, haciendo preguntas, comentarios, porque esto es para ustedes, desde ustedes y con el fin de que fortalezca cualquier actividad y proceso de ustedes. Entonces, muchas gracias a nombre del instituto y esperemos hayan tenido un buen curso de consumo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todas y a todos. Repasamos los anuncios de siempre, sobre todo los participantes que nos acompañan del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y quienes vienen también por el enlace del CONALEP. Es muy importante que completen las actividades y sobre todo la evaluación final, para que ahí tenemos algunas preguntas especiales para ustedes. En general, todos las deben de contestar. Ya lo dijo Carlos, el manual es un recurso que es gratuito y está al acceso de todos en la página oficial del INAES, dentro de la sección de documentos. Ahí lo pueden ver, lo pueden descargar. Y en esta sesión, aprovechar, como siempre lo han hecho, comentarnos, comentar qué les pareció, qué podemos mejorar, qué más les gustaría saber sobre el consumo colaborativo, cómo podemos mejorar. Muchas de las personas que nos están siguiendo las transmisiones en vivo pero que no alcanzaron a registrarse en tiempos de la convocatoria, abriremos nuevamente la convocatoria el siguiente año y será muy rico saber qué otras cosas necesitan de nosotros y cómo podemos apoyarlos. Y sin más, muchísimas gracias a todos y que pasen buena tarde.